Joana, voy veniendo a disfrutar un momento especial con tu hija, con las películas de Disney. Sí, la verdad es que el mundo Pixar y todo este mundo nos enloquece a los niños, a los adultos, entonces nosotros volvemos a ser niños y ahora viéndolo a través de los ojos de mi hija, pues se disfruta todavía mucho más. ¿La película favorita cuál es? Es justo lo que decía, es que todas, buscando a Nemo, Dory, Toy Story, Cocos, pero yo creo que Coco, sobre todo por las tradiciones y porque no hay manera que pueda ver esa película sin llorar, entonces nos toca unas fibras muy especiales. ¿Crees que es una bonita escapada del mundo real? Sin duda, sí y no, porque técnicamente cada película tiene un cierto mensaje, por ejemplo en Buscando a Nemo es, el papá tiene que aprender a soltar a su hijo y dejarlo ser, en Coco todas nuestras tradiciones, en Dory, Cree en Ti, o sea sí es una escapada, pero tienen esos mensajes que a todos nos llegan tal vez. Oye, Joana, pues quisieramos preguntarle, pues existen rumores de que precisamente saldrá del aire en el 2024, ¿tú qué nos puedes decir? Pues desde el 2023 ya lo estaban sacando, entonces a mí no me han dicho absolutamente nada, pero también siempre lo he dicho, luego somos los últimos en enterarnos, pero a nosotros no nos han dicho absolutamente nada, por lo pronto continúa, siguen hablando de secciones para el año que entra, también se habla del regreso de Paulina, entonces realmente de hablarte una salida, no lo sé, a nosotros no nos han dicho nada, pero sabemos que este trabajo así es, hoy estás mañana, ¿no? El chiste es tratar de hacer tu trabajo lo mejor posible para en algún dado caso tocar alguna puerta. Oye, han platicado entre ustedes, entre Gustavo y Ana María, ¿ya platicaron sobre esta posibilidad? No, la verdad es que no, porque no nos han dicho nada, o sea siempre es de, oye, te dijeron él, no, no he escuchado nada, entonces, pues digo, obviamente platicamos la posibilidad de, y todos sabemos que tendríamos que tocar puertas, y creo que los tres sabemos hacer nuestro trabajo, y no creo que nos cueste mucho poder encajar en otro lugar, digo, con aquellos que sí nos llevamos, ¿no? Estas declaraciones las dio Alex Caffi en algún punto, ¿crees que esto sea como el renojo, tal vez con Grupo Imagen? Creo que Caffi tiene, bueno, o sea, a veces hasta nos sorprende que, ¿quién le cuenta todo eso? ¿Cómo se entera? Porque a veces incluso hasta antes que nosotros, no sé si sea por enojo, lo desconozco, pero igual le comentaron a él algo, nunca sabes de dónde viene, y muchas veces pueden mal informar, pero te digo, a mí, a mí, a mí, no me han dicho absolutamente nada. ¿Y Ana, qué puertas no tocarías para quizá entrar a algún lugar? No, puertas tocaría todas, ya dependiendo con quién me toque sentarme, ¿no? O sea, no voy a decir nombres para que luego no digan, ay, pues yo tampoco, está bien, perfecto, pero no, puertas tocaría todas, he trabajado en Televisa, he trabajado en TV Azteca, ahorita estoy en Imagen, entonces, puertas tocaría todas, pero ya a ver con quién me sientan, ¿no? Gracias. 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 Gracias.